Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium y vaya episodio se nos viene hoy Vaya episodio se nos viene hoy, que tenemos que empezar la liga y ya sabéis que no me gusta cortarla en dos episodios Quizá lo tenga que hacer, quizá no, ya lo veremos, pero bueno, tenemos que comenzar la liga, voy a pasar de hablar muy fuerte con la gente O sea, voy a hablar como muy fuerte, así y ya está, en plan, ¿quieres que gane? ¿Quién crees que gane? Pues yo, pues yo voy a ganar, por supuesto Pues eso, voy a hablar con la gente a ver si me dan algo, por si acaso, pero es eso, están hablando de María, supongo que porque... Ah, ¿qué pasa? Eh, te me haces familiar, eh, tío, guau, no sé qué, que están hablando de María, supongo que porque era la... La... porque era... Bueno, da igual, a ver, quítalo, por favor, quítalo Yo, porque supongo que era la, pues eso, la anterior campeona y tal, pero... Vamos, que... que eso, que estoy hablando muy fuerte con la gente, básicamente, por si me dan algo y tal Pero vamos, que no creo, que sí, campeonato de Tandor, tal, muy bien, pues vamos a comprar pociones y todo el rollo Pero vamos a ir ya a la liga, así que vamos a darle caña, espera aquí o qué Ah, mi padre, no pensaste que iba a perderme tu desafío en la liga, o sí Viré lo más rápido que pude cuando escuché que cruzabas la calle Victoria Eh, no hay forma de que me pierda esto, después de todo, yo estuve allí cuando todo comenzó Tío, no sé, no siempre he estado, sé que no soy nadie para ti porque soy un mierder Me doy cuenta de esto ahora, pero estoy determinado a compensártelo Prometo no prenderme ni un minuto de tu acceso a la gnolia Después de todo, eres mi propia sangre, ¿qué más puede esperar un padre? Pues no sé, no sé, ser un padre, por ejemplo Uy, ¿has visto a Teo? Creía que estaría contigo No, Teo y Cameron dejaron el cuarto general Ranger hace un tiempo Creí que estarían aquí también, pero parece no ser así Después de todo, ambos siguen recuperándose de sus batallas contra Kuri Eh, espera Oh, está aquí, mierda, me va a desafiar a un combate seguro, antes de entrar o algo de eso ¿Acaso creíste que ibas a desafiar a la liga sin mí? Je, como si fuera a hacértelo tan tan fácil, Kyo Somos rivales, eso significa que vayas a donde vayas, allí estaré yo también Por supuesto estaré observando Espero ver a ambos llegar a la ronda final Je, je, puedes apostar por mí, papá Bueno, Kyo, tengo que hacer algunos preparativos finales Mis Pokémon deberán estar en plena forma Nos vemos en la arena No tengo ni idea de cómo va Supongo que irá normal Pero por todas estas cosas que están diciendo Me da la sensación de que no va a ser normal la liga Pero bueno, después de todo este tiempo Este chico, en todo lo que ha pasado Este chico está aún lleno de energía Tiene un espíritu implacable Si terminan siendo tú contra Teo las finales Kyo, me pregunto cuál de ustedes triunfará Pues espero que yo, vaya Eso solo el tiempo lo dirá De todas formas iremos a buscar a nuestros asientos Mucha suerte Así que nos van a ver Qué interesante Tras esta puerta se encuentra la arena del campeonato Una vez comience la competencia Los participantes deberán continuar hasta triunfar Y ser derrotados Estos Pokémon serán curados entre cada combate ¡Ah, anda! Además no está permitido los objetos Eh, no Voy a guardar Espérate ¿No puedo usar objetos entre los combates? ¡Diam! Me mata eso, eh Me mata muy fuerte Bueno Vamos a darle caña Puede ser o muy bueno o muy malo Siguiente encuentro Ronda 1 Kyo contra Silgot Golcon Golcon no era el del puente Al principio Que tenía un Brainoar Entiéndoles Eh, preparen Un Brainoar No, un Un Braily ¿No era ese? Así como un señor mayor De esos Con el No sé Da igual Con el gorrito marrón Y todo eso Preparen sus equipos para el combate Repártese al asistente de la liga Cuando estén listos Eh El que estaba al principio Donde estábamos buscando a Pajai Pues Si es ese Que no me acuerdo si será ese Voy a sacar a la net De primeras O a Xeron Eh, los he puesto todos a nivel 72 Porque Crazy Mint Supongo que se pronuncia así Crazy Mint Me dijo que El último Pokémon El Pokémon más fuerte de la liga Está a nivel 85 Y que tenía que llevarlos todos Por lo menos a nivel 78 Y dicho yo Mmm Joder, ¿no? A ver No los voy a poner a nivel 78 Porque por lo que he visto Los de la liga están al nivel 70 Pero Joder Mmm Kari Muy fuerte eso, ¿no? No sé si poner A la net O a Xeron Es que Me vale más Xeron Yo creo O sea, no Xeron A ver No porque Sea más fuerte Uno que otro Sino porque Confío mucho más en Xeron Y creo que vosotros también El replante ha dejado de hacer efecto Ah, vale Estos no son los líderes de gimnasio Esa no es la de agua Y el de El de tierra Acero O algo así era Todo listo No, acero no Tierra, roca O algo así Lucha No sé ¿Todo listo para la próxima ronda? Sí Muy bien, por favor Prosiga la arena Vale ¡Mama! ¡Qué de gente! Kyo contra Silgoldcorn Oye, está muy bien hecho esto, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Mírale! 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 ¡Es ese! ¡Ja! Señoras y señores Gente de Tandor Bienvenidos a la primera ronda Del torneo de la Liga Pokémon Tenemos aquí reunidos A las mentes más brillantes De Tandor Listas Para impresionarnos Con sus habilidades Puedo sentir la tensión En el aire Estos entrenadores Han pasado una vida entera Preparándose para este momento No interrumpas, móvil Pero Pero solo uno de ellos Será coronado hoy Como campeón ¿Quién será? Su estreza en el combate A determinar la respuesta ¡Uy! ¡Qué emoción! Debo decir No nos hemos encontrado antes Estoy seguro de que Si es No eres alguien de ignorar Aún así Es mi deber Presentarme nuevamente Mi nombre es Ilgolcorn Vengo a representar Un refinado estilo de combate Una tradición Que al parecer Está en declive Pero Demostraré Que aún tiene lugar En la arena Iniciemos así Un combate limpio Y visibilizado Las reglas del combate Serán las siguientes Solo pueden usar los objetos Que los Pokémon Ya lleven consigo El combate continúa Hasta que uno de los Dos contrincantes No tenga más Pokémon Con los que luchar Si ambos no se han entrenado Están listos Entonces ¡Que inicie! ¡El combate! Vale A ver que tal la musiquita Uy Hola Vale Que hoy no soy Ilgolcorn No me lo sabía Y saca Tanskyur Vale Vale Tanskyur Vale Lo suyo aquí Sería sacar Sacar a Umaguma Y que le haga un machada Que ha aprendido machada Vale ¿Qué me haces? Embuscada Eso no me hace nada ¿Verdad? No No me hace nada Nivel 70 Está el Tanskyur ¡Machada! Triturar No me debería hacer mucho Efectivamente ¡Dale! 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 ¡Dale fuerte! Umaguma Umaguma es como Es como Saitama Es el One Punch Man Lo que pasa es que Él lo hace todo Con un ataque solo ¡Eh! Splendiful Yip Boy Yip Boy No me termina de gustar del todo la música Fíjate Hmm Hmm Splendiful No me cantes Splendiful Hostia tengo enfado Muy fuerte eso ¿Eh? ¡Reyo! ¿Cuánto le haces la net? Muy bien Muy bien Y le paraliza Muy bien la net ¡Uh! Está paralizado No se puede mover Silgolcorn Esto está hecho ¡Tush! ¡Grande la net! Así se hace Así se hace Vale Wimiscot Yip Vamos a sacar a Rodri Nuestro rápido Rápidérrimo Rodri Que va a hacer un llamaratita Bueno llamarada no Lanza llamas Lanza llamitas Vendaval Falló el ataque encima ¡Uh! Estás en la mierda Estabas en la mierda Silgolcorn Madre mía Ponme un reto juego Amfaros ¡Uma goma! Enséñale Quien manda aquí Amfaros Vale ¡Te reboto! ¡Uh! ¡Es más rápido! ¡Es más rapidito! Mírale No ha sido One Punch Man ¡Y falla el ataque! ¡Vámonos! ¡Tush! Madre mía Silgolcorn Estás quedando en virgüenza ¡En virgüenza! Hialoon Vale Sé cuál es Sé cuál es Sé cuál es Y se va a llevar Un vuelito De Rodri Riquérrimo Riquérrimísimo ¡Vueleto! ¡Uh! ¡Ha volado muy alto! Puño de naje A mí no me haces esas mierdas Amigo A mí no me haces esas mierdas Puño de naje ¿Cuánto me quitas? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta mucho ¡Vueletito! Por parte de Rodri Y debería cargarse al Siloaloon Pokémon que no me gusta nada A pesar de que es un lobo Y me encantan los lobos ¡Vuelet! ¡Variet! Me quedo con Rodri Y su huelecito ¡Vuelecito! ¡Tush! Puño de naje No 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 Madre mía Casi perfecto He dicho He dicho casi perfecto Voy a poner esto Que se me está apagando el día Por algún motivo Debe ser que va a empezar a llover O algo Lo cual estaría bastante guay Porque A ver Hola Aquí Digo con fulguración de vídeo No me sale la opción A ver He posizao He posizao Porque es que es eso Me molaría bastante Que 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 se hubiese Que Requeriré Retirme 8 hasta esos encuentros Si lo que sea Lo que tú digas Voy a encuentro Una intensa demostración De entrenadores Y Pokémon Siguiente encuentro Ronda 2 Kyo contra Angélica Entrenadores Preparen No sé quién es Angélica Ah Es la tipa que estaba aquí La señorita Esta Angélica No es Quizá me haya equivocado Con Si Si Goldcorn Pero A ese A ese le vimos Pero Angélica No es Angélica No es mi amiga La del retroceso La señorita Esta Súper Pijérrima La La amiga Del retroceso No sé Vamos para allá Espera un momentín ¿Me habéis curado? Prepare su equipo ¿Me habéis curado? Si Si Me han curado Me han curado Me Me mola entonces Me mola el asunto ¿Vale? Si Si Todo listo Todo listo Es que me suena Son nombres que me suenan Angélica Regresamos Con la segunda ronda Ambos entrenadores Lograron una victoria En la ronda anterior Su fuerza No es cosa de chiste Puedo ver las ansias De combate En sus ojos Y ahora Sin más preámbulos Que comienza el combate Guau Te ves como un entrenador Fuerte Yo soy Angélica Y entreno al tipo Odo Somos lindos Pero que no te engañen Las apariencias También somos muy fuertes Después de todo Las hadas hacen frente Al poder de los dragones Así que no le tenemos No le tememos A los entrenadores Que hacen lucir fuertes Si no tienes familiaridad Con el poder de las hadas Prepárate para conocerlo Las reglas del combate Son las siguientes Si no se pueden usar Tal Siempre es entrenador Que inicie El combate Vale Me viene bien entonces Que Xero Haya leído de primero Minflora Vale Minflora Nivel 70 ¿Me va a hacer algo? ¿De qué? Porque de tipo Hada No creo Creo que voy a sacar a Rodri Y voy a apostar Por un lanzallamas A ver cómo le va Carantoña ¿Cuánto me haces con eso? No mucho ¿Y me bajas el qué? El ataque Vale Pero yo voy a usar El ataque especial ¡Lanzallamas! ¿Cuánto te hago? Muy bueno Sí Al pico No Al pico se queda aquí Como Rodri ¡Lanzallamas! Ventisca ¿Me hace mucho? ¿Cuánto me haces? No me haces mucho ¡Lanzallamitas! Rodri se está Borrando espectacular Nivel 73 Para Rodri Silveon Yip Vamos a sacar a Xeron Y su Puño Meteoro Mega Evolucionado Por favor Juego ponme un reto ¿Qué se dice? ¡Puño Meteoro! ¡Sí! ¡Vale! ¡Metalins! ¡Puño Meteoro! ¡Tush! A ver cómo le va El Puñito Meteoro ¡Ese equipazo bueno! ¡Winno Tinger! ¡Winno Tinger! Vamos a dejar aquí el asunto Puñito Meteoro ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué liguita! ¡Aromatis! ¡Eno! ¿Qué? ¿Sonido más? ¡Térico! ¡Puño Meteoro! ¡Me está encantando esta liga! ¡Me está encantando esta liga! ¡Me llamaban Saitama! ¡Siren Tiden! ¡No! ¡Porque sé cuál es! ¡Puñito Meteoro! ¡Puñito Meteoro! ¡No me hacen nada! Y lo fallo Pero no pasa nada Porque como te vaga toda la vez Te reviento Te reviento la vida Y que no me haces nada amigo No me haces nada Siren Tiden Siren lo que sea ¿Que qué? ¿Que qué me has dicho? ¿Que qué me has dicho? ¿Que no me haces efecto casi? ¿Que te voy a hacer un hoja uga Que te vas a morir Desde ya? ¿Qué me cuentas? La vida ¡Dama Angélica! ¡Impresionante! ¡Realmente eres fuerte! Ya te lo he dicho yo Lo que pasa Que no me has hecho caso Ah mira Están ahí Encima de la T de todo Está Cameron Y está ahí Bambú Y Keling Y no sé si alguien más Pero vamos Que ¡Wow! Lo dimos todo en este combate Y es lo que realmente importa ¡Vaya encuentro! Una intensa demostración De enteradores y Pokémon Vale Siguiente encuentro Ronda 3 Kio contra Davern Vale Davern Tú estás quedando muy arriba ¿Eh? Mis Pokémon han salvado Incontables vidas en el mar Estamos listos Y para cualquier tal Sí, lo que sea Vale Me han curado los Pokémon Sí Pues para Davern Yo creo que Está bien Xeron Creo Vamos para allá Sí Da Veneral De tipo tierra Que seguro que tiene Un Drill Gun Y seguro que lo tiene Con evolución Con 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 mega evolución Seguro además Estamos con la tercera ronda Los cuartos de final Entre los 32 enteradores Que ingresaron En la arena de hoy Solo quedan 8 en pie Están entre los más fuertes De tantos Los mejores de nuestra región Puedo ver el público Que los ama Esto se pone cada vez Más intenso ¿Qué sorpresa habrá En esta ronda? Ha pasado un tiempo ¿No es así? Cuando combatí contra ti Tenías la ingenuidad De un niño Tanteando la oscuridad Ahora te enfrentas A mí con seguridad Tu espíritu de combate Brilla como la luz Yo no veo miedo En tus ojos Eso es lo que me gusta ver Muéstrame Tu audacia En combate La regla será la siguiente Es que sí Que lo sé Que vamos allá Que le voy a reventar Que inicie el combate Vamos allá Contra Davern Vamos a ello Tofurang No me moda mucho Tofurang No me moda mucho Tofurang Intimidación Vale Me baja el ataque No pasa nada Pero yo le voy a sacar Uma Guma Para hacerle un terremotito Sustituto Anda Qué terraco Ah, tienes restos Cabeza hierro No voy a gastar terremoto contigo Danza mugre Vale Se cura con restos Bien Aunque bueno Voy a usar terremoto Sí, voy a usar terremoto Y así me cargo ya del sustituto Vale Súper eficaz Ha usado lanza mugre Y falla el ataque Bien Vale Terremotito Uy Terlar Te va a llegar el terremoto igualmente Yo no digo nada Y lo digo todo Vale Te he hecho bastante Y esa carta No se puede cambiar No se puede cambiar ¿Por qué no puedo cambiarlo? Tendrá tampa de arena A lo mejor supongo Pues No sé si hacerte incluso Cabeza hierro Carga dragón Vale ¿Cuánto me haces? No demasiado Vale Uy Terremotito Terremoto conmigo Uy 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 Uma Uma Vale Palpe crítico Vale Nos hemos cargado a uno Vale Babel Rock Yep Voy a sacar A Sí A Danet Con su rayo Con unos plan de dejar a Uma Uma Vale Babel Rock Rayo ¿Cuánto te hago con rayo? No está mal Y te paralizo Porque tengo dicha Rayo hielo Qué puto Me va a hacer mucho 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 Si no me mata Uy Dios mío También tienes restos puto También tienes restos puto Rayito Oh Lo quita Tofurán Se va a comer el rayo igualmente Vale Me hace intimidación Vale Me Se cura Pulso dragón Casi que voy a hacer enfado Porque la net está enfadada De tener tan poquita vida Sustituto Te va a comer Te vas a comer un poquito El El enfadito Vale Sustituto Lanza mugre Se lo carga ya Adiós la net Ha salido de bastante ayuda La verdad Podemos sacar a Uma Uma A ver si podemos cascarle El El terremoto Terremoto Vale El sustituto Ah todavía lo tenía Qué puto Lanza mugre No debería hacer mucho Pero me mata Bueno tenemos a Xeron Tenemos a Xeron Todavía tenemos a Xeron Con excavar Vale Xeron Es tu turno Vale Hacemos Hacemos el Z Excavar Ahí está Excaval en toda la cara Excavar Va a ser el sustituto Otra vez ¿O qué? Divide dolor Oh Qué perraco Qué perraco Me va a hacer Divide dolor A ver A ver ¿Te le puedes cargar? Uy Se te va a ganar No me hagas Divide dolor ahora No me hagas Divide dolor ahora Venga Vamos a hacer Excavar otra vez Gliscor No me hagas eso No me hagas eso Toxiesfera Qué puto Terremoto Excavar No le afecta Obviamente Vale Gine Toxiesfera Gigadrinado Terremoto Me mata Está chunguete A ver Está chunguete Porque es el que se ha preparado La estrategia Vale Vamos a sacar A Rock A ver si podemos Vale No sé si hacerle a luz Bueno Surf Venga Terremoto Es que me puede hacer mucho Terremoto Venga Tú puedes con el Rock Dale caña Vámonos Rock Qué grande Vale Sableye Sí Puedo sacar a Lutemis Pero es que estos tipos No los controlo En cuanto Yo lo siento Porque sé que suena súper inútil Pero yo a estos tipos No los controlo Porque no me acuerdo De qué tipo era Sableye No sé si era tipo Fantasma Siniestro O algo así O sea Me parece que es como Lutemis ¿No? O sea Sableye 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 Era eso ¿No? ¿Verdad? Siniestro fantasma Efectivamente Efectivamente Podemos Podemos intentar hacer Yo que sé Un golpecito fantasma Desarme ¿Cuánto me hace desarme? O sea Me ha quitado el casco dentado Que tenía Vale Tineblas Lo siento Pero no Golpe fantasma ¿Cuánto le hago? Bastante Lo cual es muy bueno Restos ¿Vale? Golpe fantasma otra vez Desarme ¿Vale? Golpe fantasma Y deberíamos cargarnos Al sello light ¿Vale? Ahí está ¡No! ¡Lo quites! ¡Puto! ¡Ay! Vale Venga Golpe fantasma ¿Vale? Es que el tupurán Este me está Jorvando la vida ¿Eh? ¡Sombra vil! Te ataco primero Vale Lanza mugre No me debería hacer mucho ¡Uy! Se cura un poco Debería hacerle algo Que le mate mucho Le mate muy fuerte A ver Información ¿Cuál de todas? No, no, no Aquí ¿Cuál de todos los ataques Que tienes? A ver Es que el golpe fantasma Es lo más Es lo más así Golpe fantasma ¿Sustituto otra vez? ¡No! ¡Puto! Golpe fantasma Vale Es que encima Él se va curando Cuando utiliza el sustituto Golpe fantasma ¿Vale? No sé si ha dicho Que se ha debilitado El este No sé Pero te voy a hacer Un tajo humbrío Por ejemplo Divide dolor ¡No! Vale ¿Te mato? ¡Sí, te mato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vale? ¡Al rojo! ¡No! Vamos a sacar Vale Podemos hacer un sombra vil Por lo menos El problemita Que tenemos ¡Oh! ¡Qué bien! Vale El problema que tenemos Es que Uy, digo Solo nos queda Vamos a intentar El golpe fantasma Golpe fantasma Bien Como está paralizado Está bien Vale Dale muy fuerte Lutemis A ver cuánto le haces ¡Uy! ¡Critiquito! 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 ¡Sombra vil! ¿Vale? Mátalo por Dios No te quedes ¡No te quedes a un PS ¡Puto! ¡No te quedes a un PS ¡Puto! ¡Qué perraco! Vale Está paralizado y tal Voy a sacar a Rodri ¡Qué oscidibón débil contra agua! Me da igual Voy a hacerle un tajo aéreo Porque va a ser más rápido Rodri Y se lo va a cargar Vale ¿Cuánto le quedan? Save the eye Eh, no Vamos a continuar ¡Lanzallamas! Te vas a cagar Save the eye Con el lanzallamas de Rodri Vale Drillgun Drillgun es un problemón enorme ahora Ya puedes ser más rápido Rod Que Drillgun Ya puedes ser más rápido Me da Drillgun Cómo lo había eliminado chaval Surf Ya puedes matarle por Dios Ya puedes matarle ¡Qué grande Rod! ¡Por favor! Ahí está Muy bien combate Te merecías esta victoria Oh, muchas gracias Por favor Muchas gracias ¡Vaya encuentro! Una intensa demostración de entrenadores y Pokémon ¡Uh! ¡Qué chungo ha estado esto! Contra Teo ¿O qué? No, contra Kali Contra Kali La tipo agua Te va a cagar Te va a cagar la vida Vámonos Eh... Sé que me lo curan y todo el rollo Que es automático Pero Necesito mirarlo Vale 33 minutos Sé que se está haciendo largo Pero quiero hacerlo todo en un episodio Que ya lo sabéis que no me gusta cortarlo A todo esto Seguramente os habéis fijado que me he cortado el pelo ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos Cuarto Pues yo lo daremos todo Espero que también lo hagan tú y tu equipo Las reglas del combate Que sí Y que comience el combate Vamos allá Contra Kali Ahí está Líder Kali Lo mismo Y sabes qué Que ahora te voy a hacer Gira drenado Y me voy a curar lo poquito que me quedaba ¿Qué te parece? No te quedes a un PS Puto Rayo hielo Eres tú muy perraco Eres tú muy perraco Me Me Lo quita el combate Va a sacar a tu baril Vale Si ha drenado Me da igual Vale Me curo un poquito Vale Y ahora hago hoja guda ¡Oh, hoja gudita! Bien Vale No sé ni siquiera si subirá Ahí está Sí Nivel 73 para Seron Corso Rí Se va a quedar aquí en casita Seron ¡Oh, hoja guda! Y a este sí que deberíamos cargarnos Lo casi te digo Y Un Buen banda focus Digo ¿Esto me lo tengo que cargar, tío? Pues no Pues banda focus Es en tu cara ¡Pum! Saca Ahora y no Pues te chupo la vida Te chupo la vida Te chupo la vida Entera Vale Sácame a Corso Rí Anda Anda tonta Anda tonta Sácame a Corso Rí Te lo estabas deseando Y la venado Seron Te está comiendo Seron Se está Se está redamiendo Con todas las cosas que me está sacando Con cáncer Tigo planta tierra ¿Qué te saco yo aquí? A ver Lo suyo sería El hielo de Pero es que con cualquier ataque Bueno, vamos a intentarlo Venga Pero es que Es que no Es que no Vamos a seguir con Seron Con cáncercito Oja Buda ¿Cómo te va eso? Vale Terremoto Cuidado Vale ¿Sabes qué? Que puedo sacar A la net Y puedo intentar hacerle Un Un No me acepta amigo Puedo intentar hacerle una aeropresión Que puede estar muy chulo Porque también es tipo planta ¿Cuánto te hago? Mucho Y te paralizo ¿Cuánto? Vaya sidra Que me da igual Cosecha Ha cosechado una vaya sidra LOL ¿Qué dices? Pues estaba toda la aeropresión Scar 3 Hostia, el bicho este Tipo Tipo tierra Que puto la net La net Que puto Estás hecho Aeropresión Me da igual Me da igual lo que quieras conmigo amigo Vale Perfecto Danza lluvia Me da igual Porque te voy a atacar ahora Y te voy a matar Te voy a coger Y te voy a matar La verdad es que el diseño está chulo Ahí está Hasta luego Scar 3 Vale Cocanza Cocanza Aeropresión Y tú te vas a paralizar Que te conozco yo ¿Verdad que sí amigo? Pues no me hace falta Que te paralices No me hace falta Lo siento amigo Y ahora 2 Nope Nope Intimidación No me preocupa Porque te voy a hacer ataque especial ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que le iba a ser ataque especial rayo? Y ahora 2 Venga hasta luego ¿Es de tipo dragón? ¿Ahora? Es que no me acuerdo No sé qué tipos son los de Los de Yara 2 Mega La verdad A ver Voy a mirarlo Porque siempre tengo la duda De si es dragón O si es tipo siniestro No sé tío Es como que es muy raro Eh Mega Yara 2 Mega Yara 2 Tiri La verdad es que el diseño de Mega Yara 2 Me parece súper guay A ver Yara 2 Venga Dale caña Mega Yara 2 Agua siniestro Ok Me parece correcto Me parece correctísimo Correctísimo me parece Te voy a hacer aeropresión ¿Qué te parece? No me debería hacer mucho Bueno Es que está lloviendo Por favor ¿Qué me dice usted? Y si te puedo paralizar Como que aún mejor y todo Ha parado de llover Aeropresión Triturar Eso ya me va a hacer bastante Me va a hacer bastante A ver Uma Uma Si le puedo cascar un Machada Antes de que me ataque él Porque si me ataca me mata No Cascada Me mata ¿Verdad? O no O si Va bajando muy Ay no Tenía la esperanza Digo lo mismo Pero no Lo mismo pero no Vale pues vamos con Xeron Entonces Vale Te voy a hacer un hoja aguda Cascada No me debía hacer demasiado Vale Ahí está ¡Hoja aguda! ¿Cuánto te hago yo? Que también soy Mega Hasta luego amigo Vale ¡Ciño! ¡Esa fue divertida! Vale ¡Wow! Ese combate Si que fue un ejercicio Entre tú y yo Está claro que eres más fuerte Te estaré esperando Te estaré alentando De ahora en adelante Te estaré esperando ¿No? Y la victoria es para Kyo Felicitaciones Al ser cantado De la ronda final El combate final Se llevará a cabo En el área de campeones En la arena de campeones El ganador Será coronado Como campeón de Tandor Vamos allá Se me está haciendo muy La ronda final Contra Teo ¿No? Supongo Por favor Prepárese para el encuentro Y hable con el asistente Cuando tenga todo listo Vale Pero no me vais a decir Contra quiénes Putos Voy a dar la luz Un momento ¿Vale? Dios Es que Está haciendo esto Muy oscuro ya Y no hay plan No hay plan Uy El gorrito Que se me va Vale Llevamos mucho rato Pero Quiero hacer El último combate También O sea Eso está clarísimo Clarísimo Lo que sí que voy a poner A Rodri de primeras A Rodri Es que es Es que es muy clave Empezar con Alguien Voy a empezar Con Rodri Venga Todo esto Para enfrentarte A tu oponente Final Sí Muy bien Sígueme en la área De campeones Vale Hostia Qué cosa más chunga ¿No? Y más peligrosa Contra Teo Vamos allá Va a sacar A Gareul De primero Vale Vámonos Por eso decía yo Dios Es que Lo mismo Me saco A A Umaguma Y le pego Un machado Ahí Que se caga La perra Hola Kyo No parece que te sorprenda Verme aquí Debo admitir Esperaba enfrentarme a ti Tú y yo Combatiendo por el título De la liga En cierta forma ¿No crees que esto Es cosa del Destino? Debo admitir Que eso fue muy cursi Hemos pasado por mucho juntos Obtuvimos los usos iniciales Al mismo tiempo Luchamos entre nosotros Pero también fuimos Un equipo constantemente ¿Recuerdas la prueba de la cometa? Siento que Fue eso hace tanto tiempo Y aquí estamos El fin Kyo Debo serte franco Siempre Te tuve celos Vaya No lo sabía Creía que todos Te trataban de forma distinta Por ser mayor que yo O por ser el protagonista De la historia Probablemente Eso tenía algo que ver Pero Siempre fuiste una persona Más madura también Creo que esa Era lo que veían de ti Tardé tanto En aprender A controlar mis emociones A no huir Cuando estoy asustado A no tomar riesgos Imprudientes Solo para probar Que era capaz Me inspiraste Copiaba todo lo que hacías Como cuando éramos niños Eras mi inspiración Mi rival Hemos combatido Tantas veces Incluso salvaste mi vida Kyo Gracias a ti Soy uno de los entrenadores Más fuertes En todo Tandor Ya No te seguiré más De aquí en adelante Voy a iniciar Mi propio camino Con toda mi fuerza Y con toda la fe En mis Pokémon Creo Poder incluso Vencerte a ti Kyo Las reglas de la ronda final Son las mismas Que las anteriores Solo se pueden usar Los objetos Que los Pokémon lleven consigo El combate continúa Hasta que los contrincantes No tengan más Pokémon Con los Crouchards Y ambos entrenadores Hostia ¿Qué pasa? What? ¡Wow! ¡Hey! Pensé que esta arena Era más segura Pues yo no Lo estamos encima de lava ¿Sabes? Es decir Si esta literalmente Encima de un cráter De un volcán activo Pero ¿Qué esta pasando? Dios Suena a Kuri Que te da gusto ¿Qué es eso? ¡Es un Pokémon legendario! ¡Imposible! ¿Podrá ser Actan? Pero hay algo raro en el ¿No te parece como que se ve Un poco Un Pokémon nuclear? ¡Dio! ¡Dios! ¡Me estás corrobando la liga! ¡Hijo de puta! Advertencia Niveles de radiación críticos Advertencia ¡Rayos! Que yo tienes Que usar tu traje de seguridad Y ten estas Nuclear Ball Pues... Ya tenía Pero vamos Voy a usar mis Pokémon Voy a sacar a Xero No, excavar No Aquí Mover A ver Dale, caña ¡Aquí! ¡Mama! ¡Atan! ¡Hola, amiga! ¿Te puedo atrapar? Así como gato ¡Hola! ¡Pokeballs! Nuclear Ball ¡Dale, caña! ¡Yo qué sé! ¡Ah! ¡No se ha movido! ¡Se rehúsa a ser! Pues entonces ¡¿Para qué me ha dado?! ¡Para qué me ha dado! ¡Para qué me ha dado Pokémon! ¡Hijo de puta! ¡Yo qué sé! ¡Puño meteoro! ¡Por decidado! ¡Venga! ¿Vale? Corte atómico ¡Falló el ataque! ¡Puño meteoro! ¿Vale? ¿Cuánto te voy quitando? ¡Oh, Dios! ¡Galpe crítico! ¿En serio entonces No puedo atraparlo? ¿Por qué entonces ¿Para qué mandar a las Nuclear Ball? No Se rehúsa a ser atrapado ¡Pues te... ¡Pues te mato! ¡Pues te mato! ¿Qué te parece? ¿Actan? ¡Pues te mato! ¡Trituradora! ¡Dios! ¿Qué es eso? No es muy eficaz Pero vamos ¡Hoja aguda! ¡Te mato! No te mato ¡Hoja aguda! Corte atómico Vale Golpe crítico ¡Hoja aguda! Podrías hacerle tú Un critiquito Ahí está No el crítico Pero si... ¡Hala! Hasta luego amigo ¿Vale? ¿Para qué me ha dado A Nuclear Ball entonces? ¡Bravo Kio! Lo vi todo Realmente era increíble Teo y yo evacuaremos la arena Mientras... Teo y yo evacuamos la arena Mientras estabas peleando Contra el Pokémon legendario No, si esto es preocupante ¿Qué podría haber pensado Que hiciera... ¿Qué podría haber pasado Que Actan... Hiciera que Actan Dejera el corazón de la montaña? ¡Creo poder ofrecer una explicación! No le temo el peligro No le temo el peligro Pensaba que era... Da igual Peligroso No le temo el peligro Soy yo Vaerin El dragón Ok Muy bien Adelante Inténtalo Vale Pero ¿Vamos a terminar ya la liga O cómo va esto? Hermano de la oscuridad Escucha mi llamado Hola Vale Ya está libre de... Nuclear De radiación ¿La radiación se desvaneció De su cuerpo? Increíble Los Pokémon legendarios Son impresionantes Oh gran hermano de la oscuridad ¿Por qué te has despertado? ¿Qué ha perturbado tu sueño? ¡Aaah! No sé Sin duda Estas son noticias preocupantes Actan dice Que otro Pokémon legendario Despertó en su herida Este comenzó a absorber La energía de los metales Raros del corazón En el bonte activido Actan Intentó defender su territorio Pero el otro Pokémon Era muy fuerte Energía radioactiva Que mi tía Hizo que Actan Perciera el control También dice Que el otro Pokémon Le hace no atacar a la arena O sea Que está Kuri Detrás de todo esto Con... Con eso Parece que te has ganado El respeto de Actan Quiero unirse a tu equipo Eh... Sí Supongo Pero a mi equipo Equipo no O sea Tú te vienes conmigo Si quieres Pero... Lutemis ¡Que no! Lutemis ¡No! Metales raros Pensaba que... Joder Metales raros Es cierto El núcleo del monte activido Contiene una cantidad Inmensa de uranio crudo Por supuesto Debía haberlo sabido Urain y Kuri Nunca se fueron de Tandor Han estado aquí Todo este tiempo Vale O no O no ¿Qué? Dios Vale Patéticos insectos Pensaros que nos habían derrotado Pero su equivocación Solo nos dio más tiempo El tiempo que necesitábamos Para obtener lo que más ansiábamos El poder absoluto Ha llegado la hora del juicio Kuri ¡Kuri! ¡Detente ahora mismo! Lo que sea que estés planeando Si aún queda algo de humanidad En tu interior No lo hagas Sea cual sea tu plan Podrás matar a cientos Si no a miles de personas inocentes ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Un ser tan insignificante como tú No sería capaz de entenderlo El hambre La eterna agonía que hemos sufrido Solo hay una forma de terminarla El poder absoluto La total aniquilación Esto es lo que deseamos Arrasar con todo lo que se interponga En nuestro camino Eres un psicópata Y esa Esa cosa A la que ordenas No es un Pokémon Es una abominación Valientes palabras de un necio Pronto serán tus últimas Y tú Criatura irritante Nos llevaste al borde De la desesperación Pero nuestra agonía Nos permitió descubrir algo nuevo Mientras escapábamos Encontramos un libro oculto En las ruinas De lo que tú llamabas Civilización En estas páginas Se encontraba lo que buscábamos Nuestro camino a la ascensión El libro nos relató Sobre las menas de uranio Que se encontraban en esta montaña Y sobre su guardián Bueno Ese guardián No fue rival para nosotros Ahora Urain Está absorbiendo La energía restante De las menas Pronto la transformación Habrá culminado Urain alcanzará Su verdadera forma Un ángel de la muerte Dios mío Se va liapada Peligro Niveles de relación Al límite Zabakuel El área de inmediato Kyo Tu traje de seguridad Es lo único que puede soportar La radiación Producida por Urain Nos piramos Ahí te jodan Eres nuestra única esperanza Estás diciendo que Kyo Tiene que enfrentarse a Curie Otra vez Sin ayuda Estás loco Allá que voy Dices que lo harás Rayos Kyo Nos estás haciendo ver mal Si Kyo será un héroe Entonces también ayudaré Si nos exponemos a la radiación Moriremos en cuestión de minutos Al igual que el resto De la gente de la sede A menos que nos Que los saquemos de aquí Teo Baerin Profesor Necesito su ayuda Para evacuar A cuantos Queden en un lugar seguro Entendido jefe Haré lo que pueda Para proteger a estas personas Me comunicaré con mis Rangers Para obtener refuerzos Desplegaremos a un equipo De riesgo Lo más rápido posible Pero Me temo que cuando lleguen Haya sido demasiado tarde Kyo Eres la El único Entrenadora En esta región Que ha derrotado a Curie Aunque esta vez Será diferente Urain ha despertado Un poder inimaginable Sin embargo No tenemos erección Solo tú Tienes la posibilidad De vencer Así que por favor Te necesito Tandor te necesita Tandor me necesita Nos tenemos que ir Si nos quedamos por más tiempo La radición nos matará Kyo Creo en ti Te quiero Hasta luego No me quieres papá No me has querido nunca Tus amigos y familiares Están abandonados ¿No lo ves? Eres solo una herramienta Para ellos Un peón al cual Están más que felices De sacrificar Que asqueroso Los humanos No son más que Criaturas débiles Egoístas Y los Pokémon Que pelean por ellos No son mejores Nada nos dará Más satisfacción Y alegría Que eliminarlos A todos Con una masiva Explosión Termonuclear Y empezaremos contigo Tú Quien ha causado Tanto sufrimiento Te devolveremos Toda esa agonía Multiplicada por mil Fuck Se prendió Esta güey Si Al fin Estamos completos El verdadero poder A nuestro alcance Y con él Habremos alcanzado Nuestra forma perfecta Con Zembla Uraengama Dios Y la Virgen Y la Virgen Voy a morir Como voy Voy a guardar aquí Lo primero Vale Por si acaso No quiero tener que repetir Do la liga Y vamos a por ello Hola Aquí termina Este es el final Ahora Yo soy la muerte El destructor de mundos Apocalipsis Curi te desafía Otra vez Y envía a Uraeng No tiene más Pokémon Solo Uraeng Chirnubil Dios Dios mío Vamos a morir Muy fuerte Cañón de protones Venga Hasta luego Rodri Que te bajas Diminuyo mucho Bueno No pasa nada ¿No? Me Setita Hoja aguda Yo que sé Ese tipo Nuclear Dale Cañita Dios Vale El ataque especial Disminuyo mucho Bueno Me alegra En cierta manera Gua tío Gua tío Restaura todo Del tirón Además Si se está bajando El ataque especial Me mola bastante Eso Puño atómico Vale No me debería hacer demasiado Gua Me paralizo Vale Voy a atacar Antes O sea Voy a atacar después Igualmente Por favor Dale Seron Hoja aguda Eres el salvador De la serie Puedes hacerle un crítico Y matarle No No lo haces Voy a hacer otro Puño atómico Podrías matarle Seron 74 74 para Seron Y ya está ¿Qué? No Eres una mierda No Imposible Tú Es que No te puedes enfrentar a Seron Nadie se puede enfrentar a Seron ¿Cómo puedes ser Más fuerte que nosotros? Lo siento Te vas a volver otra vez Pequeñico No Tú Te mataré con mis propias manos Yo Se vuelve chiquitico otra vez Oh wow No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Hola 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 Kelyn ¿Qué tal? Ve a darle un abruzo o algo Que es tu mujer La radiación cesó repentinamente Kyo Fuiste tú ¿No? Llevamos ya casi una hora de episodio Yo no digo nada Y lo digo todo Pero espero a ver Yo que sé No sé Fuiste tú ¿No? Detuviste a Uraín Salvaste a Tandor una vez más Contra todo pronóstico Tú Tú te enfrentaste a un oponente invencible Y ganaste Kyo no tengo palabras Lo que hiciste fue increíble Hola ¿Qué tal Kari? Es ese Es ese Curi Parece que su interfaz fue destruida Era el casco que le permitía controlar a Uraín Por fin Veamos quién es el monstruo que se oculta tras la máscara Pues tu mujer Señor Te la estás viendo Kyo lo lograste Nos salvaste Lograste derrotar a la forma suprema de Uraín Estuvimos llevando a la gente en los refugios de la calle Victoria Cuando oímos lo que pasó Tú Me salvaste y no salvaste a todos de nuevo No, no, no Estoy llorando Agajura Quien de verdad es especial ¿Sabes? Me alegra Me alegra haberte conocido No Que ya Que es tu mujer Que sí Que lo sabíamos todos No No Me rehúso a creerlo Esto Esto no puede ser verdad Lucille ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tú? Oh, wow What a twist Lucille Lucille está viva Lucille es Curi ¿Cómo es posible? Nadie se lo habría imaginado Increíble En serio está viva Su apariencia no ha cambiado en nada Desde que el día que se desapareció En aquel incidente En la planta nuclear Nunca he sabido de algo como esto Camerón ¿Acaso tú? ¿Equesutú lo sabías? ¿Sobre Lucille? ¿Sabías que mi esposa seguía con vida? Yo Apenas Digo Había considerado la posibilidad Pero La posibilidad No pensé que fuera posible Que ella hubiese sobrevivido a la explosión O Que de alguna forma pudiera permanecer viva Sin ser detectada por años Anios Anios En las ruinas De esta planta De esa planta Pero bueno Ella era la científica principal De la planta de energía De la planta de energía Épsilon Tío Ya estoy súper cansada de hablar La misma planta Que fue usada como cubierta Para experimentos ilegales Llevados a cabo Por los laboratorios La Expo Pensé que era posible Que estuviera involucrada En el proyecto De la creación de Urain ¿Por qué no me mencionaste Nada de esto? ¿Por qué? Porque pensé que estaba muerta Todos lo creíamos Excepto por ti ¡Cállate! No quiero escuchar otra palabra La matamos ya ¿La tiramos al fuego? ¿O cómo va esto? Kio Esa es tu mamá, ¿no? Tu mamá Era Guri ¡Hija de puta! Si es así ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué enloquecería Intentarías asesinarnos a todos? Disculpa sin ofender Es solo que Y la tiras al fuego Es solo que Me cuesta entender Por qué alguien Amanecería En la región entera Me hizo daño Y le hizo daño A mi papá Y a Kelyn también ¿Cómo es que No te reconoció? ¿Acaso perdió La memoria? Es posible Que la interfaz Fuera la causa Dios ¿Podemos acabar ya? El caso de Kuri Funciona como un comunicador mental Transmite pensamientos y comandos A distancia Para permitir al usuario Controlar a Uraim Es posible Que el uso prolongado De la interfaz Causara daños en su mente Haciendo que su memoria Se deteriorara Cambiando su personalidad Por completo En resumen Enloqueció Pero para eso Haría falta Una absurda cantidad De tiempo De uso contiguo Quizá Por 10 años ¿Entonces crees Que ha estado usando Ese casco Por estos 10 años? ¿Pero cómo sobrevivió Por tanto tiempo? Creo Que sé que puedo pasar Kyo ¿Recuerdas el tanque En el que me puso Kuri En la planta nuclear Z? Antes de hacerlo Dijo algo así como Ahora sufrirá Lo que hemos sufrido Así que creo que Kuri Quiero decir Lucille Creo que sobrevivió En un tanque de suspensión Por todos estos años A eso se refería Vaya Si debió ser una agonía Dijo Digo Estuve allí Por poco tiempo Pero fue una de las peores Experiencias de mi vida Es como si No estuvieras Del todo inconsciente Pero tampoco tienes idea De cuánto tiempo ha pasado Cada momento allí Se siente como si Duraba una eternidad Eso tiene mucho sentido De hecho Explica cómo sobrevivió Por diez años En las ruinas De la planta de energía Y explica cómo enloqueció Y se convirtió en Kuri Pobre Kelin Su único deseo Era ver a su esposa De nuevo Una parte de él Ha de estar sumamente feliz De que esté viva Pero Le tienes delante Y pregúntaselo No sé Le estás viendo Pero De esta forma No va a ser fácil Para él asimilar Esta revelación Además Lucille tendrá que responder Por sus crímenes Como Kuri Si despierta Claro está Necesita atención médica Me aseguraré De que llegues allí Y se no hay salva Kelin Haz lo que tengas que hacer Vamos a estar aptos La verdad es que La historia me ha gustado mucho Oh ¿Ahora qué? Actan Mi Pokémon Con Uraim Es Uraim Rápido Tenemos que vencerlo de nuevo Antes de que intente Destruirnos a todos Espera Teo Hay algo diferente en él Está en su forma alfa En su estado más débil Es verdad No se ve hostil De alguna forma Sin Kuri Parece actuar distinto Oh Hola 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 Escuchan eso ¿De dónde viene esa Escuchan eso ¿De dónde viene esa voz? Pueden oír Humanos ¿Escuchan? No puedo creerlo Está usando telepatía Era comunicarse Fascinante Parece esto una película Pokémon Chan Chan No, no Quiero pelear No más hambre Al fin Soy libre Actan le hizo algo a Uraim Sí, amigo Me dio un regalo Energía eterna Ya no tengo hambre Ya no tengo miedo Según recuerdo Las leyendas Actan es el creador De todos los metales radiactivos Tal vez compartió algo De su poder con Uraim La falla crítica En el diseño de Uraim Era la constante necesidad De combustible Si se quedaban sin combustible nuclear Entraría en estado latente Y moriría Pero si Actan le dio una fuente Autosustentable de energía Entonces Uraim ya no tendrá que seguir Atacando las plantas nucleares En busca de combustible de uranio Lo siento No quise hacer daño Tuve miedo Por tanto tiempo Con miedo Mi única amiga Me ayudó a sobrevivir Nos volvimos uno Necesitábamos uno del otro Y el hambre Nunca acababa Tuve que atacar Tuve que hacer Que se fuera Necesitaba energía Solo intentaba sobrevivir Pero de donde vino Uraim Por que fue creado He intentado descubrirlo Por tanto tiempo Recuerdo Recuerdo Cargando Pi Me hicieron En un lugar oscuro Subterráneo Cada día venían Hacían pruebas Intenté comunicarme Pero no podía moverme Nadie podía escucharme Estaba solo Completamente solo Hasta que Prueba número uno De la interfaz cerebral U092 De red interactiva electrónica Probando Probando Hola Hay alguien Ahí Hola Soy la científica principal Del proyecto U092 Estoy transmitiendo Ondas cerebrales A través de la interfaz Experimental Curi Si puedes escucharme Por favor Responde ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? Eres una forma de vida artificial Que fue creada En nuestro laboratorio Perteneces a un conjunto De especies llamadas Pokémon Pero eres el único En tu especie No hay otros seres Como tú El único Solo Los datos son suficientes Por ahora Volveremos a hablar pronto Pobrecito Esa fue la primera vez Pero después regresó Conversó conmigo Nos hicimos amigos Nombre Un nombre es la palabra especial Que describe lo que eres Te llamas U92 Es tu número de expedimento Usualmente un número Es suficiente Pero los experimentos Realmente importantes Obtienen un nombre único Eres especial Incluso excepcional Así que tendrás otro nombre Uraín Mi nombre es Uraín Eh ¿Cuál es tu nombre? Vaya, vaya Si que eres curioso Bueno, veamos Ya que estoy usando La interfaz Kuri Para hablar contigo Puedes llamarme Kuri Qué maja Ahí sí Pero luego no Cada día Mi amiga estaba allí Y en la noche Cuando todos se iban Ella se quedaba Ni hablaba del mundo exterior Más allá del laboratorio De un mundo que yo vería algún día Y que mi propósito era Mejorarlo Dijo que yo podía crear Energía ilimitada Y así mejoraría las vidas De las personas y Pokémon Ese era mi propósito Pero un día Uraín por favor responde Hola Amiga no estás feliz Siento lo que sientes ¿Qué te preocupa? Uraín Me acaban de decir que Han decidido abortar El proyecto 1-92 Todos mis años de investigación Descubrimientos y avances Y a ti Planean destruirte ¿Destruirme? ¿Por qué? No se suponía Que tuvieras mente propia Debía ser un caparazón vacío Una máquina viviente Pero cuando interactué contigo Por medio de la interfaz Supe que eras mucho más que eso Por eso tuve que ocultar Lo que sabía Escondí mis hallazgos A los demás investigadores Si se hubiesen enterado Te hubiesen destruido Mucho antes Uraín No te lo había dicho Pero los experimentos Como tú son altamente ilegales La creación de nuevos Pokémon Es algo que los demás humanos No permitirían Aun cuando se trate de uno Que podría hacer El mundo Del mundo Un lugar mejor El Dr. Laspur Es un maldito cobarde Está dispuesto a destruir Todo el rastro De tu existencia Es un mentiroso Un fraude Y un asesino No puedo creer Que confíe en él ¿Qué está pasando? ¿Qué harán conmigo? Escúchame Uraín No permitiré que hagan esto Te protegeré Mientras esté Mientras esté con vida Mereces vivir Y estoy dispuesta A sacrificarlo todo Para asegurar Que eso sea posible ¿Entendido? Mi amiga ¿Me salvarás? ¿Evitarás que los humanos malos Me destruyan? Te lo prometo Haré lo que sea necesario Como mata a mucha gente Uraín Debemos actuar ya ¿Qué está pasando? Activaron remotamente La secuencia de autodestrucción Hay un reactor nuclear Sobre nosotros Y está a punto de estallar Ambos seremos destruidos Cuando es locura Así que tenemos que actuar rápido Si queremos Una esperanza Si queremos tener Una esperanza de sobrevivir ¿Qué hacemos? No quiero morir Solo hay una forma De que ambos podamos Sobrevivir a la explosión Este cuarto Está completamente sellado Así que nada ni nadie Podrá entrar ni salir Tu tanque de suspensión Es la única forma En la que puedo protegerme De la radiación Pero una vez entre No podré salir Estaremos en animación Suspendida juntos Por tanto tiempo Que sea necesario Tendré puesta la interfaz Estaremos conectados Incluso suspensión Es la única opción No tenemos alternativa Quiero vivir Por favor No me dejes Tengo miedo Estará bien Te hice una promesa No pienso levantarla Nunca te abandonaré Estarás siempre a tu lado Por siempre Estábamos mi amiga y yo Juntos Con miedo Y con hambre Pasamos hambre Por tanto tiempo Y entonces Nos liberamos Sabíamos que Para detener el hambre Necesitaríamos combustible nuclear Y que con nuestro poder Era fácil Solo tomar Lo que necesitábamos Pero nunca era suficiente El hambre El hambre siguió aumentando Nos volvimos más y más fuertes Hasta que Yo nunca quise hacer daño a nadie No sabía que Que lo que hacíamos Estaba mal Parece una peli Porque he montido El hambre se ha ido He tenido miedo Por tanto tiempo Pensé que todos los sumados Querían destruirme Pero ahora Sé que no es verdad Protegías a tus amigos Tal y como mi amiga Me protegió Por eso Quiero unirme a ti Quiero viajar a tu lado Y ver el mundo sin temor Creo Que esto es lo que Mi amiga querría Uraín se retiró Uraín Eh Pues no Pues te amas Uraín Caja 1 Vale Ala Sientes que Actan Intenta decirte algo Si que queremos Acabar ya el episodio Humano Has probado tu valor Te espero en mi guarida Si deseas enfrentarte a mi En combate nuevamente Vale O sea Uraín se ha ido ¿Verdad? Supongo O sea Uraín Actan Vaya vaya Si que ha sido un giro inesperado What a twist Nunca en mi vida He presenciado un campeonato Como este ¿Se llevará a cabo El combate De la ronda final? No Creo que Kyo Se merece más que nadie El título de campeón Después de todo Es gracias a ti Que estamos vivos Siempre que estés De acuerdo con eso Teo Lo estoy Declaro mi rendición En el campeonato Bueno Yo quería un combate Contra Teo Pero obviamente No en este episodio Declaro mi rendición En el campeonato Kyo Creo que de alguna forma En mi interior Supe que Era tu destino ganar Y sabes que Estoy emocionado por eso Me alegra haber sido Parte de tu historia Muy bien Kyo Felicitaciones Te has convertido En el nuevo campeón De Tandor Vámonos Por favor Sígueme Por favor Acabamos ya Eh Juegazo 10 de 10 O sea Muy guapo Me ha gustado mucho Este es el hall Este es el hall de la fama Es un lugar Abierto Únicamente a aquellos Que hayan adquirido El título de campeón Kyo Has tenido una larga aventura Para llegar aquí Pero ahora Ese viaje llega a su fin Vale Lo que me va a joder Es que no va a aparecer Lutemis En el equipo Tío Me va a joder mucho Ahora registraremos Tu nombre Y los nombres De los Pokémon Para toda la posteridad Míralo No aparece Lutemis Que hijos de puta Lutemis está en el equipo Igual Maldita sea Bueno Rodri Rock Umaguma Ah Laneth Y Xeron Y Lutemis Y Lutemis Que falta aquí Falta aquí Lutemis Que equipazo Que equipazo Que equipazo Pokémon Pokémon No responde Vale Estos son ya los créditos Vamos a ver Si los puedo pasar Por favor Quiero pasarlo Vale Quiero pasarlo Por favor Quiero pasarlo A ver No tendrá tampoco demasiados Porque es un fun game Pero Ya si Gracias por esta móvil Por las felicitaciones Bueno me ha encantado mucho El juego Me ha gustado mucho Quizá De vez en cuando Haga cosas extra Que nos queden En plan yo quise capturar Legendarios O algo así Pero El juego como tal Creo que ha acabado Y tal No puedo darle a nada ¿Verdad? No No le puedo dar a nada No puedo darle a nada Pues bueno eso Me ha gustado mucho El juego Os lo recomiendo un montón Si os gusta Pokémon Porque parece otra aventura más De hecho tiene una historia Muchísimo mejor Que los juegos normales De Pokémon en general Y no sé A mi personalmente Este dibujo me encanta Está en internet Me gusta mucho este dibujo Personalmente me ha gustado un montón Creo que a vosotros También os ha gustado un montón Este juego Y Y bueno Pues eso Simplemente decir Que Que hay mucha gente A la que no le gusta jugar A No le gusta jugar A Fangames O a O a Roms Hechas por eso Por la gente Y tal Y Simplemente decir eso Que ya veis Que pueden ser juegos Igual de buenos Dios ¿Alguien se hizo un peluche Del este? Que guapo Que guay Pues eso Que son igualmente buenos Y a mi muchas veces Me gustan incluso más Que los juegos de Pokémon normales Así que Simplemente eso The end Que bonito dibujo Ese sí que no lo había visto Me parece Guardando el progreso Vale Vamos a ver si hay algo nuevo No sé Voy a bajar por si acaso Me dice algo La abuela Buenos días Y yo Tus padres están en la otra habitación Veamos a ver que No sé qué Vale Es verdad que está aquí Lucille Claro Lucille Pobrecita Tu padre la trajo a casa hace poco Aún no despierta Pasará algo de tiempo Antes de que se recupere Aún así Después de diez largos años Es bueno tener a toda la familia Bajo un mismo techo Gracias a ti Kyo Reuniste de nuevo a nuestra familia Siento que Me he quitado un gran peso de encima Estoy feliz de que estemos todos juntos Oh La alarma del horno Puse a hornear unas gallitas Voy a por ellas Lucille No hay forma de saber Cuánto daño Le ha hecho a tu mente La interfaz Curie Oh Cuánto tomará revertirlo Pero haré lo que sea necesario Me he retirado como jefe De los ranjas de Tandor Cuidar de ellas Es mi máxima prioridad Eventualmente Ve de tus ojos Abrirse de nuevo Lucille Vale Viene ahí tú corriendo La abuela O las galletas Ahí Tiki 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 Hice galletas para todos Aquí tienes Galleta en la baja Que maja No te las comas muy rápido Están recién salidas del horno Oh Kyo El correo Trajo una carta para ti Parece que desde que te volviste campeón de Tandor No han dejado de llegarte cartas de fans Ah sí Joder Qué bien Está en la mesa del otro cuarto ¿Por qué no la abres? Vale Voy a mirarlo Y ya lo dejamos Vale A ver qué es Honorable Kyo Los dioses alertan de una amenaza El balance ha sido perturbado Se avecina una tormenta Nuestra aldea corre peligro Sin tu ayuda Sukinami perecerá Hinata y Kaito ¿Qué decía la carta? Sabía tan formal que no quería tocarla Bueno Ciertamente es vaga Sin embargo No pedirían ayuda Si no se Tratara de algo serio Me pregunto si tendrá que ver con los piratas Oh Hay problemas con la piratería en Tandor Oriental Sé que los rangers allá tienen problemas Para mantener todo bajo control Tal vez Les serviría algo de ayuda El cuantar general Ranger de Tandor Oriental Está en pueblo celesebo Es un área vacacional Es escénica Pero también Es un refugio para piratas Y otros abandijas Entre más vallas al este Del mar de Tandor Más descontrol encontrarás Pero si hay alguien Que puede tratar Con estas condiciones Eres tú Ahora sí me disculpas Tengo que cuidar de Lucille Pero si necesitas hablar conmigo Sabes dónde estaré Vale Pues ahora sí que sí Que sí Que sí Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado un montón La serie A mí me ha encantado Lo dicho Eh Si Lo pedís Sí Si no No Pero ya de forma muy Eventual Como me acaban de decir De forma muy eventual Eh Subiría Cosas extras En plan Lo que nos queda De cosas En plan Yo que sé Legendarios O cosas de esas Pero De forma muy random Sabéis Sin ningún tipo de fecha Ni nada Así que La serie Acaba aquí Este es el episodio final Espero que os haya gustado un montón Esta serie Si os ha gustado Os agradeceré que dejaseis Un like Porque os agradece un montón Me ha ayudado muchísimo Y nada Gracias por acompañarme Durante esta serie Nos veremos En otra serie De Pokémon Supongo Ahora mismo Estamos haciendo Pokémon Ultra Sol No voy a empezar Otra serie de Pokémon Después de esta Cuando ya terminemos Ultra Sol Empezaremos otra serie De Pokémon Porque quiero ir quitándome Juegos de la lista De los que Tengo que terminar Para que Vayan estando más estructurados En el En el programa Del canal Así que nada más Hasta luego Adiós